Ayer hablamos con Real, ¿cierto? Sí. Bien, dijimos que arma una sociedad importante con otro jugador. Sí. Con Alex Arce. Y que le facilita a todos. Sí, y además, me gusta decir esto, es el goleador del campeonato. Me encanta. Me encanta cuando uno dice bien o bien independiente, además tiene goleador del campeonato. Si te parece, lo saludamos. Alex Arce, que está del otro lado. Claro. Alex, ¿cómo te va? Franco Manzoni te saluda, ¿cómo estás? Hola, Franco, ¿todo bien? Sí, un saludo a todos. Un abrazo. Suena lindo, ¿no? ¿Todo el goleador del campeonato? Sí, sí, la verdad que sí, suena, suena hermoso. ¿Te imaginabas estar en este presente en Independiente, más allá que venías del fútbol paraguayo, que es un fútbol competitivo y además es bastante duro, ¿te imaginabas estar en este presente con Independiente? La verdad que sí, desde que decidí venir acá, vine con esa intención de poder hacer buenos partidos, de poder hacer varios goles y nada, por supuesto, poder tratar de salir el goleador del torneo. Vos sabés que con Juan, desde que llegaste hasta la fecha, veníamos hablando de tu sacrificio que hacés dentro de la cancha, de que rápidamente entendiste ese mensaje, lo que significa jugar con la camiseta de Independiente, porque Independiente podrá jugar bien o mal, pero lo que quiere el hincha es que dejen lo último hasta el final. Y vos parece que rápidamente lo entendiste ese mensaje y lo volcás dentro de la cancha. ¿Lo viste por ese lado? ¿Te lo pidió también el hincha? La verdad que desde que llegué creo que, desde que me dieron la oportunidad los profes de llegar y ponerme la camiseta y jugar, creo que desde el primer minuto que entré y que me tocó, creo que dejé todo en la cancha, es una forma mía luego de jugar, venía jugando así, en donde estaba también, y nada, acá también cuando jugamos de local se siente mucho la hinchada, es muy linda, es maravillosa que te apoyen así siempre y nada, muy contento por eso y ojalá que podamos seguir de esta manera, consiguiendo triunfos que nos dejan ahí, allá arriba un poquito y para poder conseguir grandes cosas y los objetivos que queremos. Como le decía al principio de la presentación, ayer hablamos con Reali, ¿se volvió un socio para vos prácticamente? Sí, sí, así mismo, creo que nos estamos adaptando, nos estamos entendiendo bien, me está asistiendo mucho y nada, es muy buen compañero también y gracias a su asistencia también estoy haciendo goles. ¿Fue la semana más tranquila? Más allá que se dañe una sedilla importante de partidos la semana que viene, pero fue una semana tranquila por lo que fue el triunfo frente a gimnasia, por cómo jugaron. Yo digo que sí, fue una semana más cómoda, digamos, entrenamos de la mejor manera, ya pensando también en lo que va a ser el partido el domingo, pero un poco más tranquila como vos decís. Alex, un abrazo grande, Juan Surasi te saluda. ¿Qué te está gustando del equipo? Y la segunda pregunta es, si estás jugando, porque viste que a veces hoy con el fútbol moderno los técnicos proponen muchos sistemas o distintos sistemas que no siempre le quedan cómodos al jugador. Entonces la pregunta es, ¿qué le estás viendo de bueno a Independiente? Y la segunda, si vos te estás sintiendo cómodo, si estás jugando como te gusta jugar a vos. Sí, me gusta mucho el equipo, creo que jugamos con mucha intensidad, creo que en el primer partido entramos a jugar así y está quedando eso, creo que es muy positivo eso porque todos los compañeros presionan, deben recuperar rápido la pelota y así para poder atacar rápidamente. Creo que ocasiones de gol estamos creando mucho, eso está bueno. La otra vez creo que hicimos un gran partido, creo que fue uno de los mejores, porque jugamos muy tranquilos. Y nada, me siento muy bien, muy a gusto como estoy jugando y nada, también hay que adaptarse a lo que diga el técnico. No, totalmente, totalmente, pero la pregunta iba referida a eso porque más allá que generalmente los jugadores se adaptan al técnico de turno, pero hay veces que interiormente, bueno, lo hacen porque son parte de un grupo, de un plantel y de un proyecto futbolístico, pero otras veces el jugador se siente feliz dentro de la cancha cuando hace lo que le gusta hacer y moverse en el ámbito del campo de juego, donde más cómodo se siente y esto es lo que uno percibe de vos desde el primer momento, que lo haces con muchísima naturalidad, manejando los dos perfiles, bueno, en fin, se te ve, se te nota feliz, íntegro, corpulento, guapo, bien paraguayo, que vas bien arriba, en fin, no estás haciendo quedar mal a ninguno de tus coterráneos. Sí, 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 así mismo, estoy pasando por un momento lindo y nada, sigo trabajando todos los días de la misma forma para poder ir creciendo y llegar a un más alto nivel. En el medio está la salida muchas veces de muchos jugadores de cualquier parte del mundo que por allí salen de sus ligas para poder despertar o llamar la atención al técnico de la selección, ¿no? Y decir, acá estoy yo, no estoy en el país, pero estoy acá y mirá, estoy haciendo goles, yo juego muy bien como defensor, estoy dentro de los mejores de la liga y llaman la atención al técnico, ¿verdad? De cualquier país, esto sin hacer puntualmente mención a nadie. ¿Por tu cabeza también está eso? ¿Está la intención de que lo que hagas, teniendo en cuenta que se vienen las eliminatorias, que miren hacia aquí, te observen y tengan la posibilidad de sumarte a la selección paraguaya? Ojalá que sí, siempre he soñado con eso, de poder vestir la casaca en mi país, defender la selección y nada, estamos trabajando para eso y ojalá algún día se me pueda dar eso. Muy bien. ¿Franco? Sí. Alex, preguntarte sobre lo que se le viene independiente, que como te lo dije anteriormente es una serie de partidos importantes, ¿cómo se hace para ir el foco, tanto el campeonato como la Copa Argentina, que van a ser los dos principales objetivos independientes para este torneo, para este año, perdón? Sí, sí, creo que vamos a enfrentar los dos campeonatos de la mejor manera que se pueda, estamos preparados para eso, estamos trabajando muy bien y nada, vamos a ir partido tras partido y ahora mismo a pensar en el domingo y después ya poder arrancar para el siguiente partido. ¿Y cuánto sumaría en un plus anímico eliminar a un equipo de primera edición como es Belgrano? No, sumaría muchísimo, creo que ese partido va a ser muy importante también para tener mucha confianza, toque a quien toque jugar, creo que lo va a hacer de la mejor manera y para poder sacar ese resultado que queremos ahora después de pasar de fase y eliminar a un equipo de primera edición. Alex, agradecerte los minutos que te tomamos y bueno, lo mejor para el domingo y para lo que venga que va a ser importante para Independiente. Dale, muchas gracias y cuando guste. Un abrazo grande, chau. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, todo lo que genera Alex Arce en Independiente, ¿no? Toda una revelación. Sí, se metió muy rápido en el cariño de la gente también. Sí. Por lo que mostró la cancha, por supuesto, ¿no? Lo tiene ganado. Sin duda es que lo tiene ganado.